¡Hola! ¿No quieres jugar fut? Gracias. Mejor en un rato. ¿Pero por qué estás acá sola? No sé qué va a pasar conmigo. Tengo mucho miedo. Todos dicen que uno de estos días ya me regresan. ¿Cuándo llegaste a México? Hace una semana. ¿Y por qué no quieres regresar a tu país? Tengo mucho miedo de regresar. Es que las pandillas. Si regreso tendría que ser novia de uno de ellos. Hasta me podrían matar, como le pasó a mi prima. Te entiendo. Yo tampoco quiero volver a mi país. Salí huyendo porque la gente no me veía bien. Era muy mala conmigo. Me agredían, incluso mi familia. Cuando llegué aquí, me dijeron que si había salido de mi país porque tenía miedo de volver o si me encontraba en peligro, tenía derecho a solicitar protección acá en México, presentando mi solicitud de la condición de refugiado. ¿Y entonces? Entonces, como yo salí por esos motivos, llamaron a una persona de la Comar a entrevistarse conmigo. Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Aquí en México, la Comar se encarga de iniciar el proceso mediante el cual el gobierno de México te puede proteger si no quieres regresar a tu país, porque allá tu vida o tu seguridad corre en peligro. Esto se llama Protección Internacional. Yo tampoco quiero regresar a mi país porque tengo miedo. Tengo miedo de hablar con alguien aquí sobre lo que me pasó allá. Lo que tú digas en esas entrevistas es confidencial. Es decir, el gobierno de México no compartirá con otras personas la información que proporciones a menos que tú le des permiso. En ocasiones, el oficial de Comar va a querer reunirse contigo más de una vez. No te preocupes por eso. El oficial solo quiere aclarar cualquier duda y estar seguro que entiende todas las razones por las cuales tienes miedo de regresar a tu país. ¿Y cuánto tiempo tarda eso? Para tomar una decisión, normalmente tardan 45 días hábiles después de la entrevista, sin contar sábados ni domingos. También puedes solicitar un intérprete en caso de no hablar o no entender bien el español. Aunque parece mucho tiempo, no te desesperes. Vale la pena tener paciencia. ¿Y nosotros qué debemos hacer en todo esto? Lo más importante es decir siempre la verdad. Debes contarle a las personas de Comar todo lo que viviste en tu país y por lo que no quieras regresar. Todo aquello que pueda ayudarles a saber que efectivamente, tu vida, tu seguridad o tu libertad corren peligro en tu país. Como cuando le cuentas a un amigo y le das todos los detalles para estar seguro que no faltó nada. ¿Y qué pasará conmigo si las personas de la Comar deciden que sí debo quedarme en México? Podrás quedarte a vivir en México con documentos, ir a la escuela, si tu edad te lo permite también podrás trabajar, ir al doctor si lo necesitas, divertirte libremente. Vivirás con otros niños en un albergue o en un espacio adecuado para ti. Luego, puedes iniciar otro proceso para que tu familia venga a vivir contigo. Y lo más importante, vivir tranquila, sin miedo a que nada ni nadie te haga daño. ¿Verdad? Así es. ¿Y si deciden que no puedo quedarme, pero aún así yo tengo miedo de regresar? Puedes solicitar un recurso de revisión. Eso quiere decir que revise nuevamente tu caso porque no estás conforme con la decisión negativa que se tomó. Recuerda, es importantísimo explicar por qué tienes miedo de regresar a tu país. También puedes pedir apoyo del ACNUR. ¿Qué es el ACNUR? ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es la agencia de la ONU encargada de proteger a personas que tienen miedo de regresar a sus países porque sus vidas corren peligro. Pueden hablar contigo sobre tus derechos y el proceso de solicitar la condición de refugiado en México. La conversación con ACNUR también es confidencial. O sea, no compartirán la información que platiques a menos que des permiso. Si nos portamos mal aquí, hacemos desorden o si nos regañan, ¿nos pueden sacar del proceso con ACOMAR? De ninguna manera, ningún comportamiento de ustedes aquí, bueno o malo, les puede quitar su derecho a la protección internacional a través del ACOMAR. Pero esto no quiere decir que pueden portarse mal. Acuérdense, es muy importante seguir las reglas de convivencia para que ustedes y los demás niños la pasen lo mejor posible. ¿Y tú? ¿También tienes miedo de regresar a tu país? ¡No! Yo quiero regresar con mi abuela y mis hermanos a mi país. Salí porque quería encontrarme con mi mamá y mi hermano mayor en el norte, pero es muy peligroso viajar solo. Estaré más seguro en casa con mi abuela. Mi cónsul viene hoy a verme para regresar lo más pronto y seguro posible. No se les olvide niños, ustedes, todos ustedes, tienen derecho no solo a recibir protección internacional por estos motivos, sino también a expresar sus ideas y preocupaciones en todas las decisiones que los afectan y su opinión debe ser tomada en cuenta. Tienen derecho a que todas las personas aquí en México y en sus países los traten de manera respetuosa y digna. ¿Cómo es eso de los derechos? Todos los niños, o sea, todas las personas menores de 18 años, independientemente de qué país sean, qué religión tengan, vengan solos o acompañados, deben ser respetados y protegidos de cualquier peligro en el país donde se encuentren. Voy a pedir hablar con la Comar. Ahora sí, juguemos un rato fútbol, ¿les parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!